Tres actividades clandestinas con aglomeración de personas se reportaron entre Pérez Celedón y Osa durante el fin de semana, según el Ministerio de Seguridad Pública. Una de las intervenciones policiales se realizó en las Brisas de Cajón, donde la Fuerza Pública intervino. Y otro reporte también se dio en la zona de Quebradas. En Osa se atendió un reporte en Uvita. En dichas actividades, las personas se encontraban aglomeradas, así como consumiendo licores mientras incumplían las normativas sanitarias vigentes para la prevención de COVID-19. De acuerdo con lo informado por el comisario Daniel Calderón, director general de la Fuerza Pública, la mayoría de los eventos ocurrieron la noche del sábado y madrugada del domingo. En la mayoría de estos lugares, las autoridades tuvieron que decomisar licores.